Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes, los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! La modelo Nabila Tapia, pareja del futbolista de Fútbol Soccer, es invitada al desfile de Dolce & Gabbana en Mila. Ustedes saben que ella ha sido criticada porque el tipo es feo, que se yo qué, su pareja, ha tenido mucha crítica, pero yo siempre he dicho que lo que vale es lo que ella siente y él siente de corazón. Ustedes saben que la Pai, el futbolista de Soccer, que era jugador del Barcelona, ahora juega en otra liga. No sé, mucha gente vive criticando, yo no estoy de acuerdo en eso, porque él sea morenito y tenga algunos rasgos físicos que a otras personas no le interesa, pero recuerden que todo mono tiene su mona. Y ella es muy preciosa, mire donde fue invitada al desfile de Dolce & Gabbana en Milán, eso en Italia. La modelo dominicana, Nabila Tapia, fue invitada al desfile de la firma de moda italiana Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, Italia. Al evento asistieron figuras como Dead King, Romeo Santos y la modelo Naomi Campbell, Naomi Campbell. Ella se tiró una foto con Romeo Santos, que anda en las redes, la foto. Y yo lo veo muy bien, la gente tiene que dejar de criticarla por la forma de que como, por la pareja que ella tiene hoy en día, que ya están diciendo que es por dinero. Ella tiene su dinerito, ella tiene su dinerito, ella le va muy bien, gracias a Dios. Y le deseamos muchas bendiciones y que Dios la bendiga y esa relación crezca y llegue bastante lejos. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Comenzaron a darle con el cubo del agua al Alfa por CompraView. Y está demostrado el disco que le hizo Mozart Lapara, que lo mató, como uno dice, lo rompió en cuatro pedazos, en cinco, en seis. Mozart Lapara le dio durísimo con la tiradera y sin mencionar mala palabra y sin irse a lo personal de cosas fuera de tiradera como artista. Mozart hizo un excelente trabajo y usted sabe lo que él hizo, como él compra View, compra cosas que ya está en todas las redes. Ahora está en la música de Mozart, cuando uno la está viendo, aparece el anuncio de él, de las canciones de él. Da pena que el Alfa haya caído tan bajo. Un artista de calidad que es el número uno de Dominicana, que eso no se le quita, por ahora es el número único de los artistas que más lejos han llegado, de los que más cobran. Pero da pena y vergüenza que ya todas las canciones son comprándole View. Ya él, cuando dice que tiene 30 millones de View en Spotify, que tiene 25, ya yo no creo en nada de eso, porque ya la industria y toda esa plataforma, usted le invierte dinero y ellos te suben los seguidores y te suben todo. Miren cómo en YouTube, en todas las cosas, en todos los anuncios, hasta en el tema de la tiradera que Mozart le hizo a él, aparecen promocionando los temas de él. Entonces ya ahí se demuestra que él sigue comprando View, que todo lo que se ha dicho, que él debe decir que es un millón de dólares. Yo eso no lo puedo confirmar porque yo no tengo un documento que diga que él tenga un millón de dólares a YouTube. Pero ya ahí sí se prueba que él sigue comprando View, pero ustedes saben que eso es promocionando su canción y ahí te indica que él no tiene eso View. Que eso es él invirtiéndole dinero, comprándole promoción y para tenerlo en los millones de View que lo tiene. Por eso es que la posición número uno le duró mucho para llegarle hasta que le siguió metiendo dinero comprando su View, comprando sus promociones para llegar bastante lejos. Pero él tiene a un socio que es la máxima de la plataforma digital, a los Fokers Radio Show, a los Fokers Santiago Matías, a los Fokers, que él no tiene que estar comprando View, que le diga a los Fokers que promocione eso con todas esas páginas que los Fokers tiene que le paga. Que con eso él no tenía que estar comprando View y a eso se le mueve. Pero esas son las cosas que pasan en el mundo de la música, que hay que invertirle mucho dinero y por eso que ahí él es un estratega que le invierte mucho dinero en la música para posicionarla en un lugar. Pero esa tiradera de Mozart lo mató, como uno dice, matadito. Lo destrozó en mil pedazos. Mozart, felicidad de a Mozart, que está resurgiendo con ese tema, está resurgiendo. Y ya se acabó la chelcha, como decía mucha gente, que no, que cada vez que Mozart va a tener un tema, que pasa algo. Se acabó esa chelcha, lo que pasó fue que decuartizó al alfa en ese tema, con calidad. El tema tiene calidad, tiene letra, tiene punchline. Ese tema me gustó bastante, yo lo veo bien. Excelente por Mozart la para, que no tuvo que acudir a los personales ni nada de eso. Y el tema está corriendo muy bien en la plataforma de YouTube. No sé cómo están en las otras plataformas, pero la plataforma de YouTube lo veo corriendo súper bien. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad, también ropa nueva, original y de calidad. Gigi Closet, visítalo con el mejor precio del mercado, de 50 pesitos en adelante. Usted consigue ropa para damas, caballeros y niños. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Variedade. De todo nuevo, usted habla Gatón Fernández Línea, número 124, detrás del Chola, frente al Chola, en la Romana República Dominicana. Y te puedo comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue todo para usted y para hogar. Ropa nueva y usada. En Osvaldo Variedade lo tiene todo. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Anuel dice, hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le preste atención a lo negativo. Música nueva en camino. Eso fue lo que puso porque Yailin Lama Vidal tiró un tema, una bachata lindísima dedicada a su hija, dedicada a su hija Catleya. Y el tema está rompiendo. Tiene más de 2 millones de views en 8 horas. Está rompiendo todos los esquemas. Y la artista Yailin Lama Vidal lo dijo. Que ella estaba quitada porque estaba preparando su música. El Fran Reyes, el bachatero Fran Reyes, reconoció el buen trabajo que hizo Yailin Lama Vidal con esa bachata y la buena interpretación, la música y todo. Y la felicitó. Así como muchos artistas la están felicitando, muchas personas como Melimer, Chato Bloy, muchos artistas están felicitando el buen trabajo y el desempeño que ha llevado Yailin. En estos tiempos que ella estaba quitada, no estaba sonando en las redes y todo el mundo dijo que se apagó. No, no fue que se apagó, es que ella estaba usando la cabeza. Estaba haciendo música con calidad, como salió con esta bachata que se llama Mía, dedicada a su hija Catleya, donde la presenta ya a la niña. Y un video muy precioso que hicieron con cosas bellas de lo que sucedió de la niña y todo eso. La niña igualita a su papá, Anuel. Y Anuel anunció eso y miren lo que sucedió. Algo muy bello y estoy muy feliz por eso que ha sucedido con Yailin, que viene con música y lo está demostrando y con música con calidad. Merece esa bachata tan bonita que ha lanzado y cogió más de 2 millones de views en menos de 8 horas. En menos de 8 horas, más de 2 millones de views tiene el tema. Y excelente video, muy buena, muy buen tema. Felicidades para Yailin y muchas bendiciones y que siga creciendo como muchos le deseamos. Muchas bendiciones para ella, para su pareja Tecache y para todo el que lo rodea. Bendiciones para ella siempre y para todo el que lo rodea y todo el que nos sigue en nuestra plataforma. Comenten ahí que es lo que está sucediendo de esa situación. ¡Bomba! Señor director, ¡juego! Sale a la luz pública un video íntimo del pelotero de los padres de San Diego Fernández Tati Jr. pero supuestamente dicen que ese video es viejo, pero ese video es ellos besando a una persona y ella muy encaramelado. No tiene nada del otro mundo. Eso es un video de intimidad entre ellos, pero no hay cosa fuera de lugar porque besadas se besan cualquiera. Y muchas personas comenzaron a decir, ah, ¿por qué publicaron eso? Pero supuestamente el video del viejo sale a la luz pública un video del pelotero Fernando Tati que se le puede ver de forma caramelada con una chica que según la fuente se hace llamar Verónica. Supuestamente las chicas se llevan a llamar Verónica. Aparentemente el video data de hace un tiempo, pero no fue hasta ahora que salió a la luz, según las informaciones. Yo no veo nada malo del video, yo lo veo bien. Y siempre lo he dicho, ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Ocher hará el tiempo, hará el medio tiempo del Super Bowl del 2024 de la NFL. El cantante de Poc estadounidense Ocher fue seleccionado por la NFL para hacer el descanso del medio tiempo del Super Bowl en el 2024. La final de la temporada de fútbol americano se estará jugando el 11 de febrero, el próximo año, en el Alec Gunn Stadium Las Vegas. El intérprete de Gia dijo, es un honor de mi vida añadirle a mi lista sueño una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecerle un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad. Felicidades para Ocher, que será el artista que presentará el medio tiempo del Super Bowl 2024. Ustedes saben que se está jugando el Super Bowl. Y la final es el 11 de febrero del 2024. Eso es ahorita, ya en par de meses. Los tiempos van avanzando, ya estamos a 25 de septiembre. Solamente faltan tres meses para terminar el año. Bomba, señor director, fuego toquicha, dice. El racismo y el prejuicio convirtieron mi música en una denuncia social. La artista urbana Toquicha Altagracia Peralta, conocida comúnmente por su fanático como Toquicha, reveló parte de sus orígenes e inspiraciones que han aportado a su desarrollo profesional en representación de la fémina sobre su posición sobre el racismo en los tiempos modernos y prejuicios en la sociedad dominicana. Yo desde niña fui siempre muy libre. Cuando vivía con mi papá no me gustaba usar Brasile. Porque tenía yo que usar Brasile si me molestaban. No me siento cómoda, me dan alegría, me siento amarrada y yo quiero sentirme bien. Todo el mundo me decía, ponte Brasile y yo no quería. Y no me lo ponía y me lo ponía y me castigaban. Oiga, si ella no se lo ponía se castigaban. Ella está explicando por qué ella no usaba la Brasile. Cosa, pero yo pasaba de largo. Estas declaraciones fueron emitidas por la artista durante una entrevista para la revista S. Moda del periódico español El País. Eso es lo que informa Tokisha, la artista Tokisha, la más viral. Tokisha, Tokisha es una de las más viral. No es que ella es Tokisha la más viral, porque Jaili la más viral es una cosa. Y Tokisha, digo que es la más viral en estos momentos. En estos momentos sacó un tema recientemente con Nati Natasha. Y ustedes saben que ha sido una de las artistas que se la han puesto al lado al Alfa. Por lo lejos que ha llegado su música y la acertación que ha tenido. Que ha tenido una mejor acertación en conciertos que el Alfa. Ella ha tenido mejor acertación en los conciertos que el Alfa. Tokisha. Muchas de sus músicas a mí no me gustan. Por eso no escucho mucha música de ella. Pero cada quien tiene su público y hay que respetar lo que ella decide y lo que ella canta. Ella tiene su público y su público le gusta su música. A mí no me gusta esa música de palabras o senas, de malas palabras. Yo no la escucho. De ningún artista no, de ninguna artista. Ahora, lo personal, su vida personal son otras cosas. Porque muchos lo critican porque ella dice que es bisexual y eso. Pero yo respeto eso, eso es su vida personal. Ella hace con su vida personal lo que ella quiera y lo que ella entienda. Porque cada quien es libre de hacer lo que entienda. Siempre que cuando usted es mayor de edad, si usted no le hace daño a nadie, usted es libre de elegir la pareja que quiere y con quién tener a su lado. Mientras usted no le haga daño a nadie, se le respeta. Lo personal yo lo respeto. Y no escucho su música porque no me gusta la música con muchas palabras o senas. No de ella, no de ningún artista. No importa el artista que sea. Yo ese tipo de música no lo escucho. Ahora, la música buena que ella tenga, yo la puedo escuchar. De su forma como artista, yo hablaré siempre de ella y de las informaciones que nos generan para que nuestros seguidores estén informados de todo lo que sucede en nuestra plataforma de Filigio TV Show. Comenten ahí que ustedes creen de eso que dijo Anuel y de lo que habló de Yailin. De la niña, porque él no habló de Yailin. Fue el dijo por la niña que él iba a anunciar un tema, pero no lo anunció. Bendiciones.